Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar de los pasos del pegado. Lo primero que vamos a hacer es raspar y limpiar las zonas a pegar. Una vez que tenemos las dos zonas preparadas, les vamos a pasar pegamento a ambas. Tenemos que dejar secar unos 20 minutos. Luego de eso, los vamos a activar con temperatura. Esta temperatura va a hacer que el mordiente del pegamento se active. Los vamos a unir y los vamos a pegar con presión. Lo podemos hacer con martillo o con alguna máquina de pegar. Después vamos a dejar esperar un tiempo un poquito más prolongado y vas a lograr un muy buen pegado. Muchas gracias.